En una conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Nery Ramos, ofreció un informe sobre los primeros 100 días de su gestión al frente de esta décima legislatura, la cual inició con la actual Junta Directiva el 19 de enero de este año. Ramos destacó la aprobación de 11 decretos hasta la fecha actual, así como los puntos resolutivos propuestos por legisladores de distintos bloques legislativos. Hemos abierto el diálogo para impulsar una política y agenda a favor de los pueblos indígenas. Hemos optimizado el gasto del organismo legislativo al eliminar diversos gastos superfluos que se venían dando. Desde el Pleno del Congreso estamos haciendo que las propuestas de ley avancen con su trámite legislativo. Les hemos informado suficientemente de 300 iniciativas que seguían archivadas en el Congreso de la República sin poder iniciar el trámite de formación. En estas plenarias que hemos tenido meses atrás, hemos leído más de 50 iniciativas para que todos los bloques, para que todos los señores diputados y diputadas vean que sus propuestas y sus iniciativas son tomadas en cuenta y en el Pleno del Congreso escuchadas para el trámite correspondiente. Debo destacar también que de esta décima legislatura estamos haciendo que el trabajo legislativo del Pleno del Congreso se note por medio de la aprobación de 11 decretos legislativos muy significativos en cuanto al bienestar de los guatemaltecos. Es importante señalar que los primeros 100 días de la actual junta directiva no serán completos, ya que al inicio de esta legislatura Samuel Pérez asumió la presidencia del Congreso tras un tenso 14 de enero. En esa fecha, Pérez logró ser electo como presidente de este órgano estatal luego de obtener la mayoría en la votación del Pleno. Sin embargo, el bloque Vamos presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando la existencia de irregularidades en dicha elección. Tras un análisis, la Corte determinó que la elección debía repetirse y que Samuel Pérez, al ser diputado independiente, no podía participar. El actual presidente del Congreso también ha destacado este hecho, asegurando que se ha continuado con el trabajo iniciado por Pérez en su momento. O menos quizá, porque hubo unos días que no, como junta directiva, teníamos la presidencia del diputado Samuel. Yo creo que en menos de 100 días hemos luchado por construir y indemnizar el trabajo en el Congreso de la República, para convertirlo en un Congreso diferente, con unidad, con transparencia, donde prevalezca el diálogo siempre, con todos los bloques. Aquí no hay bloques, ni derechas, ni izquierdas. Considero que dependerá de los temas que se pongan sobre la mesa. Y hasta el día de hoy, la agenda ha sido una agenda de país. No ha sido una agenda impulsada por ningún otro poder del Estado, sino una agenda construida colectivamente, con todos los bloques representados en este Congreso de la República y avalada en el Pleno, con toda la representación de los diputados a nivel nacional. En resumen, esta legislatura tiene 11 decretos aprobados, 21 acuerdos legislativos y 13 puntos resolutivos. Además, ingresaron a dirección legislativa 75 nuevas iniciativas, de las cuales el Pleno remitió 53 a las comisiones de trabajo. Además, dieron trámite a otras 43 iniciativas que forman parte de la mora legislativa.